Otro canal de Mr. Pimpón Pesca, ¿qué pasa chicos? ¿Qué tal gente gente? Pues mira, vamos a pescar, a ver si, bueno, a pescar, a mojar los señores, a ver si sacamos unos lucios, aquí voy con un compañero nuevo, Dani, y nada, vamos a ver qué tal se nos da, y ya sabéis, si os gusta darle like, y suscribiros, suscribiros, que sale económico, amiguete, y ser buenos, y ya os iremos diciendo algo, ¿vale chicos? Venga gente, gente, buen día, hasta luego, más gente. Pues nada, aquí estamos en el pantano, madre mía, esto está bajo o no, lo siguiente, vamos a empezar ahora que estamos ya colocando todo, así que mira, fijaros, fijaros, ahora está el agua, igual que el otro día subió, este está igual de bajo que el año pasado, es bestiar, vamos a bajar por ahí abajo, por esa lengua que hay ahí, vamos a empezar de ahí para allá, toda esa zona así, así que nada, vamos a ver si empezamos la mañana. chicos, tenemos niebla, así que nada, vamos a ver qué tal, aquí está Dani, la vais a conocer ahora mismo, aquí está, Dani colocando sus cosas, así que nada, venga, lo dicho, ya vamos hablando. Bueno, aquí estamos en el primer lance, estamos con una cuchilla de colores, el agua está, pues eso, limpísima, lo que es este pantano. No hay ni una hierba, ni un árbol, lo único que puede haber, alguna piedra que haya, pero vamos, ni hierba, ni árbol, pero vamos, bajo no. Lo siguiente, fijaros cómo está, mirad dónde hemos tenido que bajar, vamos a ver luego para andar cómo está. Allí está Dani, en el otro lado. Aquí sí que no hay ni mata, ni carrasca, ni nada. De lo bajo que está. De lo bajo que está. ¡Qué mal se me da! Ah, está el pantano con niebla, está bonito, bonito para pescarle, el lucio. Pero bueno, no sé yo, ya veremos a ver. Ya veis, ahí al fondo la línea del agua está, ya dónde tenía que estar. Tiene embarcadero que suele estar, por el... ¿Se te ha cortado? Pero, ¿por dónde se te ha cortado? Pero, ¿por la grapa? ¡Qué raro! Vale, vente para acá, lo colocamos ahora. Pues eso que tenía que tener tocado el trenzado, ¿eh? Bueno, ya veis, ahora no tenemos que poner a pescar, porque fijaros qué cortados tenemos. Tenemos unos cortados. Tenemos que pescar de aquí, porque encima está la piedra suelta totalmente. Y ahora tenemos que subir por ahí arriba. Así que, hay que tener mucho cuidado. Porque la piedra está muy suelta, muy suelta, muy suelta. El sitio es espectacular. Ten cuidado, ¿eh? Muy suelto. Un suelto es muy peligroso. Así vamos a subir arriba. Y nos vamos para allá. Que yo creo que por ahí está mejor. Porque, vamos, que fijaros. Como saquemos uno aquí, vamos. Tenemos barranquismo. Vamos a hacer otro lance. Por el sitio, vamos. Hay agua para aburrir. Y eso que está bajísimo. Sí, ese bueno. Ese muy bueno. Ese es el de Bergui, ¿no? Pues nada. Vamos a ver cómo. 20 gramos, me parece que ponía. Sí. Bueno. Pues ahí está el amigo Dani, dándole de ahí. Y vamos para arriba, a ver. Joder. Viene rozando toda la parte. Viene rozando toda la parte. la arena, cada vez que cae parece que cae una piedra, tía bueno, vamos a ir un poquito más para acá vale, vale vamos a ir poquito a poco mientras que se pueda pasar lo peor que tengamos es subir para arriba vamos a ir poquito a poco vamos a ir poquito a poco de 45 gramos de doble pala bueno, aquí estamos en una pequeña cala ya veis cuando llega el agua, hasta aquellos árboles y esto es fácil de bajar aquí estamos bien, bueno, hemos venido por allí que es más complicado las piedras están muy sueltas y aquí estamos en playa, estamos de puta madre aquí así que nada aquí está, como cambió el compañero, el carrete de hilo que tiene un problemilla y bueno aquí estamos muy bonitos la zona muy a gusto, no hay ni Dios, mejor a ver Jesús, mira aquí estamos con uno de los tuyos de los que usas tú un Berkín que usas tú no hemos puesto el nombre nada, Berkín Oteiza estos son los Oteiza vamos a usar un Oteiza aquí tiene mi amigo Dani perdona y aquí vamos a usar este es el de 13 centímetros me parece así que vamos a ello va por ti Jesús un abrazo amigo vamos a grabar otro poquito aquí estamos ahora con un Yerbaix de 34 gramos el Suspendie pero Suspendie tirando para abajo y aquí oh, como se mueve de bien mi amigo Dani tiene un Oteiza o sea, un Berkín pero vamos se han quedado con la marca Oteiza vamos nosotros son los Oteiza ya no jorobes Dani mira Dani pero le tiene cerca encima mira que te he dicho que había pizarra lo veo muy bien así vamos ahí vamos si da gusto como funciona el señuelo ese que maravilla el articulado madre mía que pasa que no quiere comer ningún Lucio madre mía que maravilla bueno, aquí estamos en otro lado he puesto la cucharilla plateada a ver qué tal pero vamos piernas estamos haciendo he puesto esta de Molis con el otro ya cogí con el otro modelo de Molis la que parece un ratón cogí el Lucio que fue el mismo que cogí en Marzo y ahora digo bueno, como está así muy nublado muy nublado vamos a poner la plateada esta la verdad que brilla mucho así que nada y de momento estamos andando bien como vamos andando a la orilla quitando cuando hay esos pedruscos que hay que dar toda la vuelta te pegas una curra que no veas y como estamos ligeritos pues eso como dice mi amigo Dani buena sopa buenos cocidos y buenos asados ¿verdad Dani? así que nada bueno vamos espectacular señores pues nada seguimos con la misma cucharilla estamos en otra zona ya lo veis rocosa totalmente estoy sentado en una piedra vamos aquí se lo ponían a Francisco Franco y la que sitio señores mira madre mía como si no vengan las piedras abajo y mira las piedras que hay en el agua y la profundidad que hay y nada vamos a seguir a ver si cogemos algo chicos ha llegado la hora de la flota lo mío es una flota señores pero esto es un pozo esto es un pozo señores lo que se va a comer aquí Dani madre de amor hermoso esto es una flota pero eso es un tambor así que nada a la hora de la boca a descansar un ratito y a seguir dándole va por ustedes señores ahí estamos con la flota muy buena de chicharrones rico rico para la dieta vamos a poner un vibrator un bip a ver que tal estamos en una zona más playera se va quitando por aquí si podemos andar bien porque hay pero ya se anda mejor no sé hasta dónde llegaremos pero vamos ya veis ahora lleguemos hasta aquella punta que hay allí pero ya veis se está quitando la niebla y nada venimos desde aquella punta que hay allí andando o sea que fijaros bueno pues veis el agua como está de limpia vamos a seguir vamos a darle con el vino a ver que pasa pero nada de nada bueno ahora he puesto un salvajea blanco este nada muy bien son 17 gramos salvajea vamos a salvar ya la marca pero yo no sé a quien se lo compré yo creo que fue a un chino un chino era salvaje salvaje así que nada vamos a probarle lance yo creo que no le tiene muy vamos a ver bueno no está mal 17 gramos pero vamos no le hago nada solo un par de tirones de vez en cuando y le paras solamente como vibra la caña la punta de la caña como vibra vibra perdón no veas como vibra el bicho paramos ahí viene madre mía como vibra señores bueno mira que bien bueno vamos a seguir con el indio salvaje pues nada aquí estamos con una cuchara de 30 gramos que nos costó 1,57 tenía un precio de 15 euros así le dejamos sin cucharillas en la estantería y bueno la he tirado una vez para probar y nada muy bien es una cucharilla indulante así que vamos a seguir con ella chicos a ver pero ya digo no se ve pinta de que vayamos a hacer algunas capturitas hoy bolazo en el ambiente señores vamos para allá pero vamos ya veis ahí tenemos su mormujo que está buceando el cabrón que se a gusto tranquilidad a tope buen lance ¿qué estás con el oteiza? no con el articulado ah ¿has puesto el articulado otra vez? qué pena de día con el buen día que ha hecho bueno bueno un bolazo grande el barbo se queda había ahí era grande joder qué pena macho no sé muerto porque no sé bueno bueno pues nada ahí abajo tenemos lo que era la recura la boya la recura la boya esa de tsunami o de terremotos que hay ahí por ahí y y ya estamos ya vamos ya nos vamos para el coche ya hemos subido ahí abajo hemos hecho un bolo que te cagas y nada aquí estoy con mi compi Dani o Dagger 75 aquí le veis en Instagram Dagger 75 para todos ustedes y nada y pues eso despidiendo el vídeo de esta vamos preciosidad bonito bonito señores así que y bueno lo dicho pues nada de aquí nos despedimos y bueno lo dicho señores muchas gracias por darle like porque le vais a dar like verdad y suscribir o que sale económico venga chicos me alegro mucho veros saludite gente gente ahí os dejo ole 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 sí señor suscribiros adiós bueno pues nada ya estamos de camino al coche ahora ve cuando llegamos pues ya llevamos andado unos pocos kilómetros hoy así que pues este es el camino que sale de ahí donde estaba la boya que no no la hemos visto así que y nada pero ya veis el campo como está está precioso ahí tenemos el pantano por allí pueden estar los barcos aquí podemos empezar a pescar así que algún corzo nos saldrá por aquí fácil así que bueno pues ya veis precioso el campo señores champiñón salvaje hay poquitos entonces se quedan aquí hay otros tres o cuatro que están saliendo ahí abajo pero poquitos son así que